¿México podría declararle la guerra a Ecuador por invadir la embajada? Te cuento. El asalto de la policía de Ecuador a la embajada mexicana el pasado 5 de abril es una situación seria. La justificación del gobierno de Daniel Novoa de capturar al vicepresidente Jorge Glass por estar acusado de peculado no es suficiente para violar la Convención de Viena, un importante tratado firmado en 1969, el cual dice en el artículo 22, los locales de la misión son inviolables, los agentes del estado receptor no podrán penetrar en ellos sin consentimiento del jefe de la misión. Pero entonces, ¿qué consecuencias tiene esto? Si bien una embajada no es una extensión territorial del país de origen, sí es un territorio que se encuentra dentro de un cierto reglamento, el cual evita que cualquier funcionario diplomático pueda ser objeto de algún registro, requisa, embargo o medida de ejecución. Entonces, ¿al violar este artículo debemos prepararnos para irnos a la guerra? La verdad es que no, pues aunque esta fue una violación a un tratado internacional, la postura de México fue suspender las relaciones diplomáticas con Ecuador, retirando a todo el personal de la embajada. Y no solo eso, también presentará una queja ante la Corte Internacional de Justicia, quien determinará qué tipo de sanción se le dará, la cual puede ir desde una multa, hasta apartar al país de comités internacionales, dejándolos como la oveja negra de América. Pues países como Brasil, Colombia, Venezuela, Chile, Canadá y Estados Unidos se han pronunciado en contra del asalto a la embajada mexicana. Así que no hay que temer de que esto escale más allá de esas sanciones.